¡Hola a todos! Esperamos que tu estado de ánimo hoy sea tan bueno como el de este oso. En caso contrario, permítenos ayudarte. Seguro que este vídeo te hará reír más de una vez. ¡Adelante! Resulta que no solo se puede aparcar en paralelo, sino también salir en paralelo a la carretera. Por si no lo sabías, ese televisor cuesta 4.000 dólares. ¿Sabía este señor que en un día normal de trabajo iba a ser testigo de un auténtico rally? Así se veía en realidad el famoso salto de Sherlock Holmes en la serie sobre las cataratas de Reichenbach. Resulta que el freno de mano no solo es ignorado por los conductores de automóviles de pasajeros. Nunca habíamos visto a un hombre reaccionar con tanta despreocupación ante una situación tan delicada. Oye, ¿tienes un pañuelo? Cuando te pasaste toda la noche viendo Web Challenge en TikTok antes de ir al trabajo. Al parecer esta rueda se despertó un día y decidió que iba a cambiar su vida. Así es como deberían terminar la mitad de los tiroteos de las películas si se filmaran de verdad. Seguramente este compañero debe haber escrito en su currículum creatividad a la hora de trabajar. Seguramente habrás oído más de una vez que nunca debes acercarte al agua o a los árboles durante una tormenta. Si no sabes por qué, aquí tienes la respuesta. El conductor de este camión acaba de recibir una bonificación. Esa es la única explicación. Este tipo nunca había conducido un coche mecánico. Que el camino sea fácil no significa que sea el correcto. Eso es lo que nos enseñó este tipo. Cuando jugaste a Need for Speed toda tu infancia. Resulta que el día a día de una empresa de mudanzas es mucho más emocionante de lo que imaginábamos. ¿Y a dónde se va a mudar este ninja? Nuestro género favorito. Un tipo aterrorizado que intenta arreglar lo incorregible. Después de ver este vídeo, las personas se dividen en dos tipos. Unas dicen, Dios nunca tendré un corgi en mi vida. Otros se limitan a mover la cabeza con tristeza porque ya tienen un corgi. ¿Conoces la frase, baila como si nadie te estuviera viendo? En realidad debería ser, baila como una ardilla. Puedes pedir un domicilio a cualquier hora si tienes a este perro viviendo en casa. Lo principal es que no haya nada comestible adentro o ya sabes lo que sucederá. Esta chica es clara ganadora en la categoría de Empleado de la Semana. ¿Quién iba a pensar que el ejercicio sobre una pelota de gimnasia podría entrañar tantos peligros? Sí. Después de situaciones así, los hombres suelen decir Cariño, no pasa nada No tienes que subirte a una escalera para quitar las luces de Navidad Puedes simplemente ponerla al lado Así es como tratan a los que rompen las reglas en Israel Si alguna vez te encuentras en una casa con piscina Nunca salgas al patio sin antes prender la luz, nunca ¿Somos los únicos que pensamos que estos pájaros están tramando algo? ¿Alguna vez te han dejado colgado? Créenos, hay situaciones mucho peores Esta abuela, por ejemplo, esperaba sin duda algo diferente del tan esperado encuentro con su nieta de un año ¿Qué es eso? Hey papa, si me pidió, me pidió y me pidió y te pidió No tenemos presencia Preguntas para este tipo Pero, ¿qué genio puso la mecedora junto a la estantería? Definitivamente a Neo le habría gustado este vídeo Dinos que vives en Alaska sin decirnos que vives en Alaska Si a veces tienes la sensación de que las cosas de tu casa desaparecen Como polarte de magia y el desorden se produce con demasiada rapidez Comprueba las cámaras de seguridad Tal vez solo estás recibiendo la visita de esta ardilla ganderra Si este perro hubiera acudido al rescate del tipo un poco antes, la situación podría haber tenido un final diferente Es muy agradable cuando llegas a casa y hay alguien esperándote A menos que ese alguien sea una polilla gigante e incontrolable Bueno, esta es una situación clásica en la que se ha encontrado todo el mundo Esto es lo que ocurre cuando tu reloj deportivo te recuerda de repente que debes hacer más ejercicio Nos gustaría saber si esto es lo que todas las personas tienen en mente cuando hablan de salir de la zona de confort No pienses nada malo Este tipo solo intenta recordar dónde está su apartamento ¿Por qué todas las puertas son idénticas, eh? Unos ladrones acaban de pagar a esta cucaracha para que distraiga a los guardias Así es, a grandes rasgos, el primer día de trabajo después de unas largas vacaciones Hay incluso una silla de oficina, así que todo encaja Eso es todo por hoy amigo, no olvides darnos un like, nos vemos en el próximo vídeo Si estudias con atención los archivos de la Fundación SCP, podrás encontrar protocolos que nadie ha visto antes Estas son las historias de personas que han tenido la desgracia de encontrarse con algunos de los objetos SCP más anómalos Criaturas espeluznantes y lugares peligrosos Son pocos los que salen ilesos después de esta clase de encuentros Pero estas crónicas te revelarán lo que seguramente no sabías sobre estos objetos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!